Buenos días a todos los televidentes que están sintonizando este canal 10 de Telenor, los que nos están viendo en alta definición en el 310, también nuestros hermanos de Estados Unidos a través del 1014 de Optimus Cable, Canal América, también nuestras redes sociales Telenor.com y nuestra fanpage en Facebook Live. Buenos días, gracias por estar y darle seguimiento a este cuarto y último debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Gracias por la sintonía. Agradecer también a nuestras anfitrionas, a Raquel Ortega, la periodista Raquel Ortega, también la periodista Nivelca Rosario y la comunicadora Maris Lady Veloz. Hoy nos acompañan en este cuarto y último debate los candidatos a diputados por el PRM, Dorina Rodríguez, por el PHD, Nicolás Canario, por el PRD, Noer Marmolejos y por el país posible Farid Ramia. Gracias a estos candidatos que han aceptado la invitación y reiteramos las gracias a todos los que de una forma u otra participaron en esta iniciativa que hemos hecho para que los votantes tengan una noción, una idea de cuáles pueden ser sus representantes los próximos cuatro años. que en estas elecciones del próximo 5 de julio solamente se van a elegir cinco diputados por esta provincia a diferencia de los cuatro años que se terminan ahora en agosto, que eran seis representantes en la Cámara de Diputados. Les recordamos que cada candidato tiene un minuto para responder las preguntas que le están haciendo nuestras anfitrionas y también a través de las redes sociales y 30 segundos para hacer réplica. Así que vamos entonces al segundo bloque de preguntas y vamos a comenzar con la comunicadora Maris Lady Veloz. Buenos días, Maris Lady. Hola, buenos días nuevamente para todos y todas. Mi primera pregunta es la siguiente. Más del 50% del mercado laboral, económico en la República Dominicana es informal y con esta pandemia quedó más que demostrado. ¿Cuáles son sus propuestas en torno a que exista una mayor regulación de quienes componen dicho mercado y que exista cierta protección del Estado cuando ocurran crisis como la del coronavirus, por ejemplo? Bueno, empezamos con el primer candidato a responder del Partido Humanista Dominicano, Nicolás Canario. Tiempo en pantalla. Tiempo. Bien, nosotros tenemos que reforzar lo que es eso que se está hablando de la seguridad social. Aquí tiene que crearse y darle seguridad de empleo. En ese sentido, nosotros vamos a fomentar aquí lo que son los mercados alternativos. También vamos a industrializar nuestro producto agrícola para que hayan posregiones agroindustria, para que hayan empleo suficiente. Pero que el gobierno tenga la seguridad también que ya la persona mayor pues se retiren con su sueldo, incluso la gente que no son empleados por el Estado, porque hay personas que son chiriperos, que son empleados informales que también necesitan su seguridad cuando ya no pueden trabajar. O sea que nosotros vamos a luchar para que haya una seguridad permanente y que beneficie a todas estas personas que son informales, que tengan su sueldo. Tiempo, gracias. Nicolás, pasamos con la candidata del PRM, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Tiempo. Precisamente en nuestra propuesta inicial de agenda legislativa, estamos bien enfocados en lo que es el sector microempresarial informal. Como maestra facilitadora en el área de emprendimiento estoy consciente de la necesidad que tiene ese sector que busca cada día, el día a día, la subsistencia de su familia a través de una unidad productiva, a través de un emprendimiento, a través de una microempresa. También como miembro de la Federación Nacional de Micro, pequeños y medianos empresarios, vamos desde el Congreso a impulsar que esas leyes que ya están creadas, como la de garantías mobiliarias, lo que son las facilidades que desde el Estado se le debe ofertar para la formalización a esos microempresarios puedan llegar a nuestros emprendedores de aquí, de la provincia de Duarte. Tiempo, gracias. Dorina, pasamos con el candidato de País Posible, Faris Ramia. Tiempo en pantalla. La idea es que tenemos escrito la introducción de proyectos de ley que vayan en aumento de la mejoría de la juventud y por ende en detrimento que descienda y bajen los niveles de pobreza. Y nosotros hemos implementado un proyecto para que se instalen fábricas y unidades de refrigerios para que darle valor agregado a todo lo que nuestra región produce. En nuestra región solamente le falta petróleo. Nosotros producimos de todo. Por eso nosotros decimos que queremos hacer un lanzamiento de un gobierno regional. Ese es mi punto de lanza y hasta que yo respire voy a trabajar con eso en este país. Hasta que esta región completa, desde Salcedo hasta Samaná, sea una región que tiene todas las características y cualidades para tener un desarrollo totalmente pleno y que no nos coja... Tiempo, gracias, don Farid. Pasamos con el candidato del PRD, Noel Marmolejos. Tiempo en pantalla. Después del coronavirus, hay un cambio radical en el mundo. Además del cambio climático. Por lo que nosotros trabajaremos desde el Congreso Nacional para que haya un fondo especial para estas eventualidades que se presentarán no solamente en el país, sino en el mundo. Bueno, gracias, Noel Marmolejos. Vamos entonces con los 30 segundos de la réplica. ¿Quién lo va a utilizar? Ok, tenemos a Nicolás Canario. Tiempo en pantalla. 30 segundos. Tiempo. Bien, provincia Duarte. Yo soy el pionero aquí en la provincia Duarte de lo que es el ecoturismo. Yo soy el padre del proyecto ecoturístico del Canario. Vamos a desarrollar aquí lo que es el ecoturismo. También esa carretera San Francisco-Río San Juan, nosotros somos los pioneros en motivar eso. También la presa sobre el río Boba, que esto va a traer mucha fuente de empleo y mucha producción, tanto agrícola como pecuaria. Tiempo, gracias. Vamos a pasar a, ¿qué más? Dorina. Ok, Dorina del PRM tiene 30 segundos. Réplica. Tiempo. Como ciudadana siempre he querido dar un valor agregado y en ese valor agregado vamos a ayudar a esos microempresarios en un programa de acompañamiento para que puedan ser más eficientes y poder hasta tener conciencia del ahorro y estar preparados para imprevistos y situaciones como esta que presentó. Y con relación al tema del ecoturismo, en nuestra propuesta está claramente definido que vamos a impulsar, que sea implementada la ley que nos declara como provincia ecoturística. Gracias, Dorina. Pasamos entonces con 30 segundos de réplica con Farid Ramia. Tiempo. Apoyando lo que dice Canario y Dorina, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero no solamente el impulso a nivel de la provincia de Duarte, sino de la región, porque es que esta región es poderosa y grisca. Tiene todos los ambientes, tiene todos los microclimas y todos los climas. No hay que buscar en ningún otro lugar en esta veta de la región. Lo que quiere decir que nosotros vamos a apoyar y vamos a incentivar y vamos a hacernos vectores y vamos a tocar todas las puertas que haya que tocar. Tiempo en pantalla. Pasamos. ¿Va a usar 30 las réplicas, señor Mamoleo? Sí, cómo no. Ok, 30 segundos. Tiempo. Aunque nos salimos un poco del tema, pero coincido con ellos, con relación a las carreteras de San Juan y eso, y el ecoturismo. Coincidimos con ellos, pero siempre recordar el fondo especial, que se crea el fondo especial para los casos que se presenten después de esa gran pandemia que ha azotado el mundo. Ok, gracias por su respuesta a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con este bloque, segundo bloque de preguntas, y en esta ocasión le damos ya la buenas tardes, casi mente, son las 12, a nuestra compañera, la periodista Anibelca Rosario. Buenas tardes, Anibelca. Sí, ya es buenas tardes, prácticamente. Y bueno, el Código Penal de República Dominicana es un código antiquísimo que necesita actualizarse prácticamente en todos sus artículos. Y de hecho, fue aprobado y ha sido devuelto, está de nuevo en el Congreso sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay varios elementos que se contemplan, desde incrementar la pena máxima de 30 a 40 años, entre otros renglones. Pero mi pregunta está concentrada en el tema que tiene que ver con la interrupción del embarazo. En el actual Código Penal vigente en República Dominicana, una mujer que se interrumpa el embarazo, el médico que la ayuda, el taxista que la transporta, pueden recibir sanciones de prisión y de multa. Se cumple muy poco, pero eso es lo que plantea la ley. Hay un proyecto que ha sido muy debatido, que busca que en el Código Penal no se penalice la interrupción del embarazo en tres causales específicas. Cuando el embarazo de la mujer es la consecuencia de una violación sexual, cuando es por como consecuencia del incesto, que es el embarazo que bien puede cometer o la violación que hace un padre de una hija, o cuando se demuestra médicamente que la vida de la madre está en grave peligro. Si llega a sus manos ese proyecto y tienen que votar, ¿apoyarían la interrupción del embarazo por las causales que ya les he comentado? Bien, vamos a pasar con el candidato del PHD, Nicolás Canario. Tiene un minuto tiempo. Bien, nosotros vamos a revisar y a darle seguimiento a ese código. Nosotros somos respetuosos de lo que es la vida, de la concepción de la vida, nosotros somos muy respetuosos de eso, pero hay que revisar eso con mucho cuidado, porque desde el momento de la concepción inicia una vida. Entonces nosotros no somos quienes ni tenemos la calidad ahora para juzgar a esta persona. Ahora sí creemos que hay que respetar la vida, porque uno no conoce el misterio, incluso último, de la vida, porque a veces hay personas que nacen y duran un mes, un día de nacido, pero quizás vinieron a completar un ciclo y a pasar el examen, porque saben que la vida es cíclica, que uno va y viene. Quizás ese era el momento que le tocaba corresponder, hay cosas que nosotros ahí no entendemos. Gracias, Nicolás. Pasamos con la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Tiempo. Respeto y respeto y respetaré la vida desde su concepción. Mis valores cristianos no me permiten decir que voy a revisar eso, porque siempre voy a estar a favor de la vida. Creo que existe solo un ser divino que debe elegir cuál es el destino de cada uno de nosotros, los seres humanos, y esa decisión la tiene Dios, el único que debe elegir en qué momento llegamos y en qué momento nos vamos de esta vida de Dios. Mis valores cristianos, mis valores humanos, siempre van a estar por encima de cualquier interés. Y yo, como diputada, voy a defender la vida, la voy a respetar desde su concepción hasta que Dios decida el destino de cada uno. Gracias, Dorina Rodríguez del PRM. Pasamos con el candidato a diputado de País Posible, Faris Ramia. Tiempo en pantalla. Tiempo. Primero, nosotros somos cristianos y defendemos la vida. Todo lo que es vida lo defenderemos titánicamente. Tenemos 10 años defendiéndolo, desde que tomamos la razón para eso. Desde que entendimos que esto viene de una perversidad desde el 1939, afianzado en el 1942 y multiplicado en el 1952, en el origen de una perversa mujer llamada Margaret Sanger. Esto tiene 530 millones de dólares anuales para pervertir, para corromper a los representantes de nuestros países que van a la ONU para que le apoyen en lo que se llama la IPPF, la PANF Federación. Yo quiero que ustedes sepan que eso es algo diabólico, maquinado por ingenieros sociales. Tienen más de 7000 ingenieros sociales trabajando. Tiempo, señor Ramia. Gracias. Pasamos con el candidato del PRD, Noel Malmolejos. Tiempo en pantalla. Tiempo. Es una ley muy delicada. Nosotros respetamos la vida, pero yo entiendo que esa ley debe ser consensuada, bien consensuada, con las iglesias, con la sociedad civil, con los médicos, con asesores, para que se proteja tanto al feto del niño como a la mujer. Ok, gracias, Noel Malmolejos. Tenemos 30 segundos de réplica. Vamos con Nicolás Canario, 30 segundos de réplica. Tiempo. Bien, parece que nosotros todos estamos de acuerdo y eso está muy bien. Yo quiero hacerle una anécdota para que esto se haga más jocoso. Mira, una mujer quería tener un hijo y se pasó la vida entera pidiendo a Dios que le diera la oportunidad de tener un hijo y Dios le concedió eso. ¿Qué pasa? Que cuando el niño nació, nació deformado y todo, y al mes murió. Y la madre se quejaba de que por qué se lo llevó tan pronto. Dice, no, porque fue que ese era el tiempo que vino aquí a cumplir. Gracias, Nicolás. Dorina tiene 30 segundos de réplica. Tiempo. Sí, para decir que estoy totalmente en contra de los marmolejos. No creo que esa ley deba ni consensuarse ni investigarse y mucho menos con la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia católica y también me llevo muy bien y tengo muchas relaciones con la demás iglesia, con la evangélica. Tenemos gente que cree en mi propuesta y ellos están claros y convencidos. No hay nada que consensuar, no hay nada que investigar. Nosotros, la persona de iglesia, de fe, respetamos la vida desde su concepción. Gracias, Dorina. Vamos a pasar. ¿Quién más quiere réplica? Farid Ramírez. Demos un segundo, Farid, de País Posible. Tiempo en pantalla. Sí, realmente estamos en desacuerdo con nuestro hermano, porque ahí no hay que calcular, ahí no hay que analizar. Todos son argumentos diseñados de maldad, artífice de maldad, encubierto con eufemismo. Si usted busca la palabra eufemismo, se da cuenta que solamente con el cambio de una tilde o de un punto en un párrafo, ya ellos tienen el objetivo que quieren para destruirnos. Y entonces se basan, se enmascaran en el control natal. Tiempo. Gracias, Farid. Gracias, Farid. Pasamos. ¿Usted va a utilizar sus 30 segundos? Ok, 30 segundos. Es que yo no he dicho que estoy en contra del aborto. Lo que estoy hablando es que se consensue, que se consulten tanto a las iglesias como a los médicos y a los actores de la sociedad civil para que se haga una ley posible donde queden protegidos todos. ¿Es cuánto? Bueno, gracias por su respuesta. Vamos a pasar entonces con la pregunta de las redes sociales. Vamos a ver, tengo aquí la pregunta del usuario Mayer Ellis 0712. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se fiscalizarían ellos mismos, o sea, ustedes, si no existe cultura de rendimiento de cuentas de parte de los funcionarios que forman parte, que de forma honesta? Repito, para que no haga confusión. ¿Cómo se fiscalizarían ellos mismos, o sea, ustedes mismos, si no existe cultura de rendimiento de cuentas de parte de los funcionarios de forma honesta? Un minuto para el candidato del Partido Humanista Dominicano, Nicolás Canario. Tiempo. Bien, yo creo que nosotros tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos como bien para que no nos vamos de hacer millonarios ahí. Incluso yo estoy proponiendo en mi propuesta que el 75% del sueldo va a ser distribuido entre lo que yo he llamado los mini diputados, que son unos jóvenes que están apoyando esta candidatura, para que ellos se sientan involucrados y se sientan parte. Y esto ha sido un fenómeno que está ocurriendo, toda la juventud se está uniendo a esto porque sabe que somos personas honestas completamente. Incluso Monseñor Moya ha dicho que esta es una buena elección por la honestidad que nosotros tenemos. Así que en este sentido con nosotros no al temor vamos a estar sometidos a que se nos fiscalice, pero sí nosotros vamos a cumplir con lo que es la honestidad y vamos a tener una página siempre en blanco como la hemos tenido hasta ahora. Nosotros hemos sido siempre empresarios. Tiempo, gracias, Nicolás. Pasamos con la candidata del Partido Revolucionario Moderno. Dorina Rodríguez, un minuto en pantalla, tiempo. Con relación a eso, yo invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia también a investigar el pasado, el accionar de todos nosotros los candidatos, cuál ha sido nuestra historia de vida, qué hemos hecho por los demás y cómo honestamente no hemos manejado. Pero eso se va a resolver fácil en el gobierno del cambio, en el gobierno de Luis Abinader. Hay que repetirlo porque es la preocupación de todos. Cuando aquí podamos implementar esa propuesta de tener un procurador independiente, de que la justicia no sea manejada como hasta ahora, que la ha estado manejando el gobierno corrupto del PLD, se puede decir el danilismo, como le dicen, en el gobierno del cambio está garantizado que vamos a tener un procurador, una justicia independiente. Y sea el diputado o cualquier otro funcionario que cometa un acto de corrupción va para la cárcel. Gracias, Dorina Rodríguez del PRM. Pasamos con Faris Ramea del País Posible. Tiempo en pantalla. Tres maneras le voy a responder. Nosotros tenemos una trayectoria de trabajo de nuestra familia de casi 100 años en San Francisco de Macorí. Hay una trayectoria, también está la DGI donde está todo, todos los patrimonios que uno ha podido obtener en su trayectoria de trabajo, número dos. Y número tres, nosotros trabajaremos incansablemente para que haya una procuraduría que sea totalmente independiente, para que no haya la manipulación ni la extorsión que es tan aberrante y aborrece y abomina el nombre de Dios. Gracias Faris. Bueno, resumió su tiempo. Pasamos entonces con el candidato del PRD, Noérmal Molejo. Un minuto en pantalla. Quiero informar que los diputados no manejan presupuesto, que los diputados manejan un sueldo. Nosotros fuimos diputados y éramos fiscalizados todos los años por las cámaras de cuenta por el sueldo que tenía. Pero nosotros con la fundación que teníamos o que tenemos todavía la don Pedro, lo que conseguíamos en el congreso de nuestro sueldo lo devolvíamos al pueblo en ambulancia, en medicina porque teníamos una farmacia y salimos peor del congreso que como llegamos. De manera que si hay honestidad no creo que haya que fiscalizar tan a fondo a los diputados porque no manejan presupuesto. Gracias, Noérmal Molejo. Tenemos 30 segundos de réplica. Nicolás Canario, 30 segundos en pantalla de réplica. Bien, gracias a la persona que hace esta pregunta. Yo creo que nosotros debemos elegir personas honestas ahora en esta provincia y hay personas nuevas, muy buenas. Y yo sugiero que todas estas personas que ya han sido diputados y funcionarios que hasta se retiren de apirar y le den paso a lo nuevo porque es que la gente han perdido ya la esperanza en lo viejo. Aquí hay muchos diputados que son y que están apirando que no han sometido proyectos de desarrollo en nuestra provincia. Gracias, gracias, Nicolás. ¿Quién más va a usar? Ok, Dorina, 30 segundos de réplica. Sí, mira, es necesario esa justicia independiente y honestidad aunque no manejemos presupuesto porque es de conocimiento popular que sí en todos los tiempos en el Congreso se ha manejado un famoso hombre de maletín y si bien es cierto que no hay presupuesto también es bien de cierto y bien sabido que muchos aprueban leyes que aunque perjudiquen el país y no sometan a deudas grandes la aprueban a cambio de dinero y eso también Tiempo, gracias, Dorina. ¿Quién más va a utilizar réplica? Ok, Faris Ramia, 30 segundos tiempo. Quiero informar que realmente lo he dicho en las diferentes ocasiones que he ido a la radio y a la televisión que no nos interesa ni siquiera utilizar ni un ápice del dinero que pueda ser remunerado un diputado. Ese dinero lo tomaremos para desarrollar nuestro pueblo para desarrollar nuestra región porque no nos interesa no lo necesitamos nosotros tenemos de qué vivir hemos trabajado gracias al señor para tener de qué vivir y cómo sustentar Tiempo, gracias señor Ramia Noel va a usar los 30 segundos Ok, 30 segundos para Noel tiempo Nosotros fuimos diputados reitero pero fuimos al congreso a trabajar y dije que salimos peor que como entramos pero hicimos 13 leyes importantes que fueron entre ellos 8 distritos municipales 1 distrito la modificación de la ley de educación la de los viene la de los recursos naturales la ley de seguro agrícola tiempo tiempo ya gracias Noel el tiempo se fue eran 30 segundos estamos en este debate de candidatos a diputados este cuarto y último debate de este espacio el toque del mediodía y hemos realizado otros debates semanalmente y le agradecemos a ustedes la sintonía que están conectados a través del canal 10 de Telenor canal 310 el 1014 de óptimos cables canal América también a través de Telenor.com canal 10 y nuestro facebook live vamos a un corte en esta ocasión y por ser el último posiblemente no dé el tiempo le voy a decir a nuestras anfitrionas para un tiempo de réplica de nuestras anfitrionas que siempre lo han pedido si el tiempo no da que vamos bien estos cuatro candidatos han sabido administrar su tiempo y por eso posiblemente tendremos el tiempo de réplica de nuestros de nuestras anfitrionas pero vamos a un corte señor rector luego del corte venimos con este tercer bloque de preguntas